Muy buenas dominadores y dominadoras, estamos de vuelta en Domination y hoy hoy tenemos unas guerras, pero antes de mostrarles el progreso de la base estamos mejorando la fábrica a nivel 13, bueno en realidad ya la estaba mejorando desde antes lo otro que estoy mejorando también es la biblioteca, que le faltan 6 días, 14 horas ya tenemos el estillero a nivel 12, que es el nivel máximo para edad digital próximo nivel, nivel 3 me pide que sea la información, ya lo estoy mejorando, ya estoy mejorando cosas bueno, mejorando, buscando, mandé unos par de aldeanos a que busquen recursos, esto es lo que me da esto son cosas, ejército digital, esto creo que es un MRL, si un MRL, más que nada yo lo que más quiero es esto, son las provisiones y bueno, productos nacionales no tanto, pero las provisiones estas que están bastante buenas, lo otro que estoy mejorando en la universidad, sigo mejorando lo que es el PB de los muros, lo quiero tener al máximo eso, lo otro que estoy mejorando es esto para que las expediciones se revese más rápido, lo otro en la armería que estoy mejorando no es el transporte, bueno, si además el transporte es el, boom, el poderoso MK10, lo estoy mejorando que le faltan unas 13 horas, 13 días mejor dicho, este es el PB, más 7683, esto no sé si va a llegar a 100.000 de PB de MK, porque falta un nivel más después, llegan al nivel 11, así que bueno, después del MK, voy a mejorar lo que es el Bazooka, después de Bazooka mejoramos el carro blindado y después del carro blindado y el filtrado y acá tenemos que tener terminado el transporte al máximo, que es hasta MK6 y después mejoramos el RECUN, no el CASA, porque yo estoy usando estos dos, así que me conviene mejorar el RECUN y después mejoramos el CASA y así va a ser como, vamos a mejorar la armería y bueno, nada, eso es el progreso, los muros ya casi los tengo a nivel 20, este es el PB actual, con la universidad al máximo llegan a más de 100.000 de PB, me parece que llegan más de 100.000, no estoy seguro, pero bueno, por ahora los tengo a 95.000, bastante PB, así que bueno, vamos a las guerras, bien, yo no hice ni un ataque, vamos a 55 de 30, quedan 8 horas, bueno, 9 horas, yo tengo que atacar al 2, tengo para atacar al 1, quizá lo ataque al 1, para ver que puedo hacer, pero lo dudo, vamos a atacar al 2, que es un espacial, vamos a fijarle un toque, a ver que tiene, bueno, tiene una universidad más o menos buena, más o menos, tiene bastante mejorado, lo que no sé, lo que yo quiero es el espionaje, a ver si me puede espiar, ah, no me puede espiar al museo, pero la universidad sí, bueno, pasa nada, igual tampoco mi museo estaba muy poderoso por ahora, no, lo tengo que ir mejorando a poco, vamos a atacarlo, vamos a llevar generales, quizás alguna táctica, bien, vamos contra un 2,96, es bastante fuerte, yo diría que bastante fuerte, pero, no tiene suidad prohibida, ojo con la estrategia que vamos a hacer, no tiene suidad prohibida, no tiene anti tanques en esta zona, entonces, que vamos a hacer, vamos a hacer la rata trampa, esto se llama la rata trampa, que en qué consiste esto, bueno, consiste en usar satélite, y bueno, ahí veremos, taca, 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 y acá usamos esto, esto es rata trampa, la rata trampa, eso es rata trampa, bueno, yo le llamo así, eh, ahora vamos a atacar por acá arriba, yo diría, echamos a su co, acá simplemente ponemos esto, y acá ponemos, todavía no, así, así, acá tiramos esto, seguimos soltando los generales, bueno, esto no debía haber hecho, pero no importa, vamos a tirar uno de acá, vamos a soltar el bisri de acá, estoy haciendo un par de cosas mal, pero creo que no pasa nada, creo, porque, no, si pasa, 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 no me fue bien en el ataque, pero, para demostrarles que no siempre hago bien los ataques, le hice un 54 al espacial, era bastante fuerte, pero bueno, no siempre salen bien los ataques, yo creo que lo que hice mal fue, no sé si fue el cambio de tácticas, porque yo hice un cambio de tácticas, me puse, o sea, me saqué lo que es, lo que es orden de asalto, me quedé con una sola, y me puse 3 sabotaje, no sé si eso fue buena idea, o no, pero bueno, nada, F ataque, se hizo lo que se pudo, para la próxima, voy a ver si, mejoro mi ataque, tengo que ir mejorándolo, porque, además de que no tengo mi éxito todavía, a edad digital, necesito ver, como mejorar mi ataque, con lo que es el Rekun, y bueno, llevar aviones mejores, porque los aviones que llevé, no podían defender, a los MK, así que bueno, eso lo que tiene de mal, lo usar el Rekun, que no tenés casas, después voy a probar, no sé cuándo, algún día, usar casas con Rekun, en guerras, lo usé, usé Rekun con casas, pero no me convenció, o sea, como que el ataque, era más lento, en cambio, con lo de transporte, y Rekun era más rápido, pero bueno, en garras capaz que es diferente, por, no sé, por algo tiene que ser diferente, así que bueno, ese fue el ataque, ¿sabes que me di cuenta, que hice mal en el ataque? Lo que yo hice mal, mirá, te voy a mostrar, o sea, hasta acá arranqué bien, pero lo que hice mal, yo, ahí me di cuenta, fue que no me di cuenta, lo que hice mal, fue atacar por esta zona, eso estuvo mal, atacar por ahí, estuvo muy mal, ya que habían, tres bastiones, y podía haber aprovechado, atacar por acá, que estaban todas las trampas activadas, entrar por esta zona, y pusher todo, con aerotransporte, en esta zona, eso es lo que hice mal, ahí está, ahí está el problema, ¿no ves? yo al atacar por acá arriba, ahora, todos mis MK, van a ir recibiendo de a poco, el daño del silo, y bueno, acá se ralentizan demasiado tiempo, y hasta que, acá podía haber destruido, todo este ejército, ¿no ves? acá lo que está pasando, mirá mis MK, una vez se quedan atascados ahí, entonces bueno, ahora empiezan a salir MK, ese ejército, y bueno, eso es lo que estuvo mal, ¿no ves? cómo se atascó mi ejército, nada, porque yo dije, me desesperé, no sabía por dónde atacar, entonces dije, bueno, vamos a atacar por acá, que yo qué sé, voy a aprovechar, que acá no había ni un bastión, y entrar por acá, destruir los, los generales, y ir puñeando a poco, toda esta zona, y ir destruyendo, todo esto, con aerotransporte, bueno, ese fue el problema, así que bueno, ya sabemos cuál, fue el motivo, por el cual hicimos, tres estrellas, así que bueno, yo creo que es todo por hoy, despido, Zundesk, y nos vemos pronto, adiós. Chau. 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 Chau.